Hey yo predicador, romantic style in the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la niña linda que yo te quiero abrazar, me envuelve de un hermoso, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo a tu abajito que me hace suspirar Eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres la inspiración dentro de esta poesía, y si yo no podía cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a mi, a protegerme a mi, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Ay, 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 te estás hablando de ti